Un montaje escénico con reflexiones sobre arte, naturaleza, equidad. Sembrar la paz. Identidad y diversidad lingüística. Mostrar la diversidad de nuestra cultura. Hechas por la niñez y las juventudes de semilleros creativos. Reflexionamos colectivamente. Magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2022. Es la muestra de todo lo que hemos sembrado a lo largo del tiempo. En vivo, jueves, 18.45 horas. ¡Gracias!